Acciona, Siemens Gamesa y Endesa son tres de las que nos gusta. Nos gusta mucho Iberdrola, pero está absolutamente disparada, absolutamente loca en este momento. Siemens Gamesa está haciendo una estructura de movimiento de cinco ondas al alza, la típica estructura de movimiento de ondas de helio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que seguro que los espectadores la conocen. Bueno, pues estamos en la onda cuatro de esa formación de Siemens Gamesa. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos un recorrido todavía de un tramo bastante importante, de aproximadamente un 9% de rentabilidad al alza y es una de nuestras opciones favoritas para España. Me gustan los servicios de consumo en Europa y me gustan los bienes de lujo como Luis Butón, estas compañías como Hermes, Luis Butón, Christian, Christian Dior, estas compañías europeas están funcionando también muy bien dentro del sector de bienes de lujo, en este caso dentro de los servicios de consumo. Técnicamente, el mercado da señales positivas, pero hay dos factores que son muy negativos. Por un lado, la mala solución de corto plazo que tiene el conflicto entre Estados Unidos y China, pero por otro lado, hay otro factor que creo muy interesante que la gente a lo mejor quizás no controla tanto, que es el factor estacional del mes de junio, y es que junio es un mes bastante malo. Vamos a hacer entradas, pero no vamos a ser muy exigentes en la rentabilidad. Vamos a buscar rentabilidades relativamente estrechas, entre un 3 y un 7% aproximadamente. No vamos a gustar grandes movimientos porque esperamos que el mes de junio, en la segunda parte del mes de junio, podamos ver formaciones bajistas incluso en julio. Por lo tanto, lo que sería una corrección en formación simple ABC, hemos hecho la A, ahora estamos rebotando en esa onda B, y pensamos que podría haber una onda C que hiciera que se extendiera más la fase correctiva a un espacio de tiempo mayor. Datos interesantes o datos que ocurren en un final de ciclo. Tasa de desempleo americana subiendo, que no lo está. Curva de los tipos de bonos invertida, que no lo está. Línea avance de descenso o salud del mercado mala, que no lo está. Es decir, que a día de hoy la base de estar en un fin de ciclo no la tenemos. Lo único es cierto que cada vez que tenemos una corrección en el mercado, las caídas suelen ser más importantes, eso sí es cierto. Hemos visto un repunte del oro en las últimas semanas, pero el petróleo parece que no levanta cabeza. Unas materias primas en general tan débiles, también es un síntoma de que ese techo todavía no está por construirse. A mí me gusta diversificar cuando el mercado te dice que diversifiques. Es decir, nosotros podemos medir en cada momento, dentro de los tres grandes mercados, vamos a poner el cuatro, vamos a poner el dólar índex, que representa un poco la liquidez, el mercado de materias primas, el mercado de bonos y el mercado de acciones. Tenemos los cuatro mercados. Voy a trasladar la pregunta. Venga, yo voy a diversificar. ¿Hacia dónde llevo el de mi dinero? Mercado de acciones y dólar índex.